El encargado del despacho de la nueva secretaría ya llegó al cabildo la solicitud para aprobarlo formalmente y ¿qué opina de esta designación? Bueno, pues que es una decisión del gobernador del estado, de Javier Corral. Vamos a esperar a que se realice todo el procedimiento que llegue, como lo estipula el Código Municipal y las leyes, que llegue aquí al Código de Chihuahua. Habrá de votarse y también habrá de analizar si es posible el proceso de estado. Presidenta, ¿se dieron nuevos cambios en su gabinete? ¿Esta qué se debe? Y por supuesto, ¿cuál es más bien? Ya, ya se dieron, ya enviamos el boletín, ya. Esa es cosa pasada. ¿Por qué se dieron? Para dejar de seguir trabajando. ¿En especial en gobernación? Todo, todo. Tenemos que hacerle un refresh, diría, por allá afuera y todos, incluso en una servidora y ponemos a trabajar más para dar resultados para los chicos que se esperan en este año. ¿Seguirían los cambios? A ejecutar, a ejecutar, a ejecutar. Pues hay cambios si no hacemos nuestro trabajo, si no, si hay cambios, por supuesto. Presidenta, ¿qué piensa? Todos estamos en prueba. ¿Qué piensa de que Miguel Rix se ha destapado para ser un aspirante a candidato a la alcaldía? Pues eso es una decisión personal de Miguel Rix. Hay que preguntarle a Miguel Rix, pero qué bueno que haya tantos competidores. Y bueno, pues nos combinamos a que estudien aquí en la ciudad, a que se acerquen al municipio, que sepa cuál es la situación del municipio y que terminen resolviendo si quieren o no quieren seguirse aventando. ¿Le daría su apoyo? Pues le vamos a dar el apoyo cuando vengan los tiempos electorales y los tiempos del partido. Alcaldesa, como empresada y encargada de la seguridad pública en la ciudad capital, ¿qué le pediría al nuevo secretario de seguridad? La prevención, la coordinación, ya el ingeniero Gilberto Loya y una servidora hemos tenido la forma de estar en contacto con él y, por supuesto, ponerle a disposición de ser ratificado por el Congreso del Estado, por los cabildos. En esta secretaría, por supuesto, que tiene todo el apoyo del municipio de Chihuahua, toda la disposición, toda la voluntad y está a disposición de la plataforma Escucho con toda la información que hoy ya se ha venido trabajando en su momento con la Fiscalía General del Estado y con la propia CES, con la Comisión. Presidenta, en temas medioambientales y una organización civil salvemos los cerros Pugna para que se declaren como patrimonio natural los cerros de Chihuahua, el Cerro Grande, el Cerro de Santa Rosa, entre otros. ¿Cuál sería el posicionamiento de la alcaldesa? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues todo lo que nos ayude para proteger nuestros cerros, nada más nuestros cerros, el medioambiente, en nuestro querido municipio de Chihuahua, por supuesto que viene. ¿A favor? Esperamos que hagan la propuesta y vamos apoyando la propuesta. No podemos emitir un juicio así con esa rapidez y conocer cuál es la propuesta per se, ¿no? Entonces, con mucho gusto recibimos la propuesta. El presidente prevé abrir nuevas sucursales del Banco Bienestar. ¿Cree que esta es una buena inversión? Pues mira, no sé si es una buena inversión. Lo que es importante es que estos servicios se den en todo el país, en las zonas más remotas, hay otros sistemas que pueden llegar a todas las localidades, a todas las comunidades en el país. Otra vez, también es una propuesta que se tiene que realizar. Lo que es importante, yo creo, en el gobierno y en todos sus ámbitos, en todas sus vertientes, no generar ocurrencias que sean realmente políticas públicas, sistematizadas, que se puedan evaluar, que generen un impacto, porque tienen un impacto presupuestal. Esto le cuesta a los mexicanos y, bueno, necesitamos que generen un impacto positivo para ellos también. Nada más que le cueste al gobierno y, por ende, a los mexicanos. ¿Habrá un acercamiento, alcaldesa, en la visita del presidente de Ciudad Juárez? Fíjate que no tenemos invitación. Ya, ¿cuántas veces ha venido el señor presidente y no nos invitan? Pero bueno, aquí estamos nosotros trabajando. Alcaldesa, ¿su opinión acerca de la propuesta de Omar Bazán para hacer una segunda vuelta electoral? Bueno, la segunda vuelta es un término muy evaluado en la academia de los regímenes políticos. Es una herramienta democrática importante para hacer a los sistemas electorales y a los sistemas de gobierno más eficientes. Entonces, bienvenido. Acción Nacional en lo particular ha luchado durante varias décadas por esta segunda vuelta, igual que por la reelección. Y, bueno, pues da sin duda una mayor representación a los sistemas, porque en la segunda vuelta te aseguras que realmente se ha votado la persona a la cual se está eligiendo. No tengo conocimiento, pero nos están diciendo aquí que lo que se comunica es que es para Ciudad Parral. Qué bueno que sea para Parral, qué bueno que haya infraestructura para Juárez, qué bueno que se estén destinando programas y proyectos para el Estado. ¿Y el tema de la ubicación del que sería para Chihuahua del INSS? Tenemos ya las propuestas, ya están hechas al INSS, ya están hechas a la delegación. Estamos esperando noticias por parte de las oficinas centrales del INSS. Gracias, chicos. En relación a los municipios, alcaldesa, el alcalde de Gautemoc sufre un accidente, ¿qué es un mensaje de apoyo? Ay, pues estamos muy en contacto con su esposa y, bueno, hoy justamente estuve en contacto temprano con ella. Hay que darle todo el apoyo, al final de cuentas, pues es, por supuesto, es la autoridad en Ciudad Cautemo y ojalá que todo salga muy bien para beneficio de los cautemenses y cautemocos. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Buen día. Gracias, buenas. Buen día. Buen día. Feliz año.